Tu bien sabes Mi historia llora tuya Y hasta Dios guardará en su memoria Tu bien sabes Mi historia llora tuya Y hasta Dios guardará en su memoria Cuando se concluya Mi pena y tu adiós Pero en tus pervores No me has que olvidar Por eso te quiero Flor de mis amores Te abra si te ves Y rompo a llorar Tu bien sabes Mi historia llora tuya Y hasta Dios guardará en su memoria Tu bien sabes Mi historia llora tuya Y hasta Dios guardará en su memoria Cuando se concluya Mi pena y tu adiós Pero en tus pervores No me has que olvidar Por eso te quiero Flor de mis amores Te abra si te ves Y rompo a llorar Y rompo a llorar Tu bien sabes Mi historia llora tuya Y hasta Dios guardará en su memoria Tu bien sabes Mi historia llora tuya Y hasta Dios guardará en su memoria Cuando se concluya Mi pena y tu adiós Pero en tus pervores No me has que olvidar Por eso te quiero Flor de mis amores Te abra si te ves Y rompo a llorar Y rompo a llorar